En el mar de rama, me pico y yo se la cama, con el hielo que provocas Si hace más lunes, lleno que tocas, mi detectación borrar Con ese beso oscuro liso, que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando en el mar de rama, ya no soy patrocinamos Ni para masoquistas, ya no sueñas viajes en caribe Porque lo tengo que pide mi patrón de cojequí, yo busco un sueño y tu testigo Siempre con la misma cantareta, me voy para revolver Y volviste el equipaje, llevas y vacías la maleta, no me puedes pretender que me coma este chantaje Tienes cero en la tensión, y es en manipulación, de una mecánica que atlama Vamos aclarando en el mar de rama, metí ruidos en la cama, con el hielo que provocas Si hace más lunes, lleno que tocas, mi detectación borrar, con ese beso oscuro liso Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando en el mar de rama, ya no soy patrocinamos Ni para masoquistas, ya no sueñas viajes en caribe Por todo lo de ti y de mi papel de cojequí, yo busco un sueño y tu testigo Y por lo de ti y de mi papel de cojequí, yo busco un sueño y tu testigo Gracias.